hola familia bienvenidos a super miércoles de tutoriales ya descubrieron en las fachas que grabo yo que remedio pero sobre todo les voy a contar un secreto a ustedes que son creadores de contenido en youtube y quieren subir unos super vídeos les voy a contar el secreto de youtube pero primero cambiamos a la cámara principal y dejémonos de boberías y vamos al contenido serio bienvenidos a super miércoles de tutoriales acción hola familia bienvenidos a super miércoles de tutoriales a que les gustó mi gopro teledirigida por control remoto pues les cuento muchos de mis vídeos que ustedes alaban por su calidad que hoy vamos a hablar de calidad de los vídeos no te vayas hay partes que están hechas con esta gopro y les puedo hacer un tutorial de cómo trabajar los colores trabajar en post para hacerla lucir como una cámara normal una full frame una de slr a todo dar con un lente carísimo y nadie se da cuenta y este bicho chiquitico graba en 4k y es excelente en la estabilidad ahora cuál es el secreto por el que todos están aquí y que les voy a desvelar el gran secreto de youtube estaba reunido con amigos del mundo audiovisual fotógrafos creadores de vídeos muy importantes que siguen mi contenido en youtube ojo y me dicen eric tú cambiaste de cámara tienes objetivos nuevos que está pasando y le digo caballero tener una cámara en cuba es una lotería audiovisual imagínense renovar a esta velocidad no tengo la misma cámara todo igualito lo que encontré un muro oculto un filtro vamos a llamar un filtro que es más correcto que tiene puesto a youtube en el cual tú cogía estos vídeos que se ven súper bien los ponían ahí y lo que salía por aquí era basura audiovisual pero mejor que todo descubrí cómo sobreponernos y cómo hacerlo verse como queremos nuestro vídeo y a esta técnica le vamos a llamar el falso 4 es muy sencillo y no nos vamos a ver locos en temas científicos sólo queremos la solución verdad muy sencillo resolución y bitrate que es bitrate la cantidad de bits en cada segundo de vídeo que tu cámara es capaz de procesar a mayor cantidad de bitrate mejor calidad a menor peor calidad sencillo verdad lo entiende resolución 4k 1080p 720p 480 bla 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 todas esas resoluciones que conocemos que pasa por ejemplo mi cámara la canon 80 de una cámara muy famosa en el mundo de youtube porque es muy versátil muchos youtubers la tiene ella es muy versátil hace slow motion timelapse hace 24 frames por segundo 1080 exquisito qué pasa ella es capaz de crear 90 megabits de bitrate por cada segundo de vídeo una barbaridad por eso es tan famosa por la calidad además de su precio que no es tan disparatado yo soy capaz de poner en cada archivo de 1080p que yo creo para ustedes 90 megabits por segundo que es exisito pero resulta que vamos a entender a youtube pobrecito él tiene su derecho a vivir cada minuto a youtube se suben 300 horas de vídeo una locura él tiene que tener un algoritmo de procesar toda esa información y no explote la plataforma y todo el tiempo tengamos youtube que hace youtube y lo sé se sabe está puesto pero está tan oculto que nadie lo ve ni nadie piensa en la manera de hacer la trampa y aquí donde está el engaño del 4k falso dice youtube que cada archivo de 1080p que sube o sea full hd aunque tú lo vayas a 90 mil a 100 bits a 800 megabits solamente cuando pasa hacia el lado ya mantiene la resolución pero solamente está entre 8 y 12 bits o sea destruye tu vídeo totalmente hace que se vea mal y ahí es donde te explicas y tú piensas que perdió resolución no sigue en 1080p pero pasó de 90 megabits que creaba mi cámara en este ejemplo a sólo 12 megabits destrucción ahora cuál es la trampa qué es lo que estoy haciendo yo que cambió mis vídeos totalmente en premier a la hora de exportar en vez de exportar en 1080p como estaba exportando hasta hace poco como soy seguro que muchos de ustedes hacen exportó en 4k lo que sería un falso 4k porque el archivo el archivo el archivo son las 6 de la mañana tengo la lengua enredada el archivo sigue siendo en 1080 a manera de resolución pero el algoritmo va a ver un 4k y entonces qué pasa youtube dice que los archivos 4k es capaz de procesarlo hasta 68 megabits por segundo o sea una barbaridad de muchísimo más y nosotros al exportar en 4k engañamos a youtube que lea una resolución 4k aunque realmente es 1080p y cuando lo subimos él asimila 68 megabits o sea muchísima mayor calidad muchísima mayor capacidad de información y youtube sin darse cuenta lo engañamos y nuestro vídeo se ve excelente como el truco sencillo tus vídeos en 1080 todos hacemos los vídeos en 1080 porque porque mezclamos por ejemplo yo mezclo mi cámara en 1080 con mi gopro en 4k con archivos que me den de un drone en 2k pero todo al final lo llevamos a 1080 para una uniformidad y una calidad estándar muy buena pero que hago lo exportó en 4k y youtube lo que lee es 4k y lo estoy engañando y cuando pase al lado ya no tengo mis 90 bits que crea mi cámara pero tengo 68 que es muchísimo más que 12 y de repente el vídeo se ve mucho mejor la gente piensa que cambiaste de cámara y fue tan sencillo como eso este es el truco del falso 4k que le vas a sacrificar dos cosas tres cosas paciencia capacidad y tiempo te explico son cosas que tú tienes y no te van a costar dinero que es lo más difícil de la plataforma que todo nos cuesta mucho paciencia porque porque a la hora de exportar se va a llevar más tiempo porque está procesando un archivo con mayor información espacio porque al crear archivos en 4k a lo mejor si tu vídeo se llevaba un giga 1.5 gigabyte ahora se va a llevar 4 gigas se va a llevar y a la hora de subirlo se demora muchísimo más y ahí es donde viene la tercera pérdida que es tiempo porque se va a demorar mucho más yo me demoraba una hora y pico subiendo cuba es complicado ahora me demoro como dos horas pero no es ese no es el único tiempo te voy a avisar para que no te asustes ese no es el único tiempo que vas a perder después que subiste cuando tú abre esto archivo en youtube te vas a dar cuenta que está en 480p en 360p y tu cerebro va a decir que hice él me engañó relájate youtube se tarda entre 20 y 30 minutos a veces una hora en procesar los archivos 4k eso es normal que es sube este archivo y ten calma y te vas a dar cuenta de repente que sólo cuando lo subiste que estaba en 360p y de repente sólo a los 30 minutos a los 20 a veces menos ya tiene toda su resolución en 4k cuando lo abres en dispositivos móviles está en 1080p el 70% de la gente en el mundo que ve tu vídeo lo ve desde el móvil cuando esa persona abre el vídeo en el teléfono va a estar en 1080p o sea full hd no en 4k fíjense pero va a tener esa calidad misma de 68 megabits de bitrate que tú querías que tuviera no los 12 no los 8 que estaba teniendo antes de que tú supieras esto que te enseñe yo no lo inventé yo no es mi descubrimiento no soy el colon del tema es que todo el colon del tema pero yo soy el que lo compartí contigo es un truco fácil y sencillo que tú puedes usar para que tus vídeos se vean muchísimo mejor es más voy a hacer los más detallados les voy a enseñar ahora mismo voy a exportar un proyecto o sea voy a poner la configuración de exportación de mis proyectos más recientes para que ustedes vean como yo pongo todas las aristas de vídeo y como lo llevo a 4k para que se vea exquisito como queremos que se vea miren es así ok estamos dentro de premier estas son imágenes de mi siguiente blog como pueden ver se llama millonario por un día así que ya están listos exportar medios lo dejamos en ese mismo codec el 264 fíjense el tamaño que tiene original 531 solamente llevarlo a youtube hd sube doble casi pero queremos youtube 4k fíjense el tamaño 3620 megabytes 3.6 gigabytes es una locura pero vale la pena se lo garantizo y nada exportar y muchísima paciencia y es así de sencillo utilizan cada uno de esos parámetros exporta en youtube 4k y van a tener un vídeo exquisito la gente va a creer que tienen una cámara nueva y resolviste el problema y engañamos a youtube lo siento youtube tú me engañabas ahora te engaño yo somos una relación engañosa pero igual te queremos todos hay muchísima gente por saludar que me haya siendo mi instagram que son parte de la comunidad nuestra de youtube pero vamos a ir poco a poco en cada vídeo y les voy a ir mostrando les dije en el tutorial pasado regalillos que me están mandando y que se los agradezco de corazón cosas que me que me dan risas y alegrías y sobre todo sentirme querido es lo más importante quiero saludar a marilyn m a ricardo 23 a josh por teur o por tiur lo siento yo tu nombre no me lo sé bien por por tiur soy un poco malo para los nombres josh por tiur quiero saludarlo me enviaron cosas de esta semana como una botella de scotch whisky caballero yo no tomo caballero tengo cara de borracho pero lo más cómico que me han enviado que ya me lo probé lo siento ya lo abrí que me lo envió roxana bardell parece que me vieron cara de gusto o yo no sé y me han enviado un gorro de natación les prometo te prometo roxana que no me va a dar pena y lo voy a usar te prometo que no me va a dar pena usar tu regalo gracias a todos espero que tutorial les haya servido nos vemos la semana que viene en otro tutorial yo no sé usar esto y nada mi gente hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!